Celaya fue la sede para presentar el libro Días de Mercado, en el que se resalta la importancia de los centros de comercio construidos durante la época porfiriana en Guanajuato, de entre los cuales es parte el Mercado Morelos de este municipio. En este contenido se reconoce la importancia arquitectónica, histórica, cultural y comercial de los siete mercados construidos durante el período de gobierno de Porfirio Díaz en México, siendo el Mercado Morelos de Celaya, el primero en ser edificado en el año de 1906, resaltó el secretario de Turismo de Guanajuato, Juan José Álvarez Brunel. Estos siete mercados porfiristas sin duda alguna representan una época, esa época en la que México, con el liderazgo de Porfirio Díaz, fue ese imán que trajo a grandes artistas, a grandes arquitectos, a grandes ingenieros, a grandes pintores, a grandes escultores y que en ese sentido Guanajuato fue muy afortunado de contar con esta visión de Porfirio Díaz para que estos siete mercados pudieran tener hoy esa referencia que estamos haciendo particularmente en este Morelos. El Morelos fue el primero, en 1906 ya nos decía el presidente, y en el trayecto de 15 años se construyeron los otros. Por su parte, el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, resaltó que el Mercado Morelos ha formado parte de la historia de Celaya y sigue siendo un centro de comercio del municipio, donde concurren varias generaciones de comerciantes y clientes. Como todos los logros que hemos tenido los celayenses en materia deportiva, industrial, cultural, comercial, turística, y podemos decir que Celaya es parte muy importante en la historia de México. Y qué bueno que este hermoso mercado haya sido tomado en cuenta para la creación bibliográfica de este gran documento, porque desde aquí Celaya late y late fuerte, con gente trabajadora que con disciplina y entrega madruga todos los días para venir aquí a vender sus productos. El libro contiene 240 páginas de información histórica y arquitectónica de los mercados Hidalgo, ubicados en los municipios de Dolores Hidalgo, Guanajuato Capital, Pénjamo, San Felipe y Salvatierra, el Benito Juárez de San Luis de la Paz y el Morelos de Celaya. Asimismo, forma parte del Plan del Manejo de Mercados Porfiristas, elaborado en 2022, el cual consiste en la dignificación y puesta en valor de los inmuebles históricos que presentan una importante función comercial de interacción y encuentro de cualquier pueblo. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.